Mi boca con tus besos mi felicidad Estamos de vuelta con más para ti acá en Buena Noche con Nelson Javier. El pasado 19 de noviembre será recordado para siempre por este artista quien recibió el Latin Grammy con su producción Larimar como mejor álbum merengue y o bachata. Es cantante, compositor y productor. Se ha encargado además de escribir éxitos para otras estrellas como Shakira, Manny Cruz y muchos más. Esta noche lo tenemos para ti en Entrevista Estelar. Daniel Santa Cruz en Buena Noche. ¡Qué orgullo, qué honor! ¡Cuánto tiempo que yo no veía a este muchacho, pero siempre he escuchado su lindo trabajo! ¿Cómo estás Santa Cruz? ¡Buenas noches! Jodrilo querido, qué gusto, hermano. Un abrazo fuerte, te envío. Gana de verte. Te recuerdo con tanto amor, con tanta firmeza, con tanto deseo de crecer. Conocí a tu papá, Dios lo tenga en gloria, recuerdo ahora. Conozco a tu mamá también. Y tu hermano y mi hijo, eso ni hablar. Pero te recuerdo a ti, en frente del grupo de merengue, te recuerdo a Enric Arena, si no me recuerdo, ¿verdad? Y después con Quinito, algo así. Claro, claro, con Enric Arena, por allá, por finales de los 90. De los 90. Jamás pensé que iba a conocer el mundo latino, tu música. ¡Qué orgulloso me siento y qué orgulloso siente el país de tenerte, de verdad que sí! Un alto honor y felicitarte. Gracias, gracias, querido, Rodrilo. Feliz de escuchar esas palabras viniendo de ti, son muy especiales. Tú, como lo has dicho, conoces muy bien mis inicios, sabes cómo comenzamos, cantando en diferentes grupos, en uno de Enric Arena, y siempre con el sueño y la ilusión encendida, ¿no? De seguir caminando, de crear música, de hacer lo que me gusta y de, bueno, de conectar con la gente a través de la pasión, que es lo bonito, ¿no? Que es lo de la música. ¡Qué bueno! Daniel, mira, escribir es difícil, sea lo que sea. Escribir una cuartilla, un cuarteto de lo que sea es totalmente difícil, hacer rima mucho más. Y en los últimos tiempos hemos percibido que la rima no es la parte esencial de tú hacer una composición, sino que el tránsito de vida te da más facilidad, o sea, lo que se vive cotidianamente te da más libertad de tú escribir. Y no tienes que terminar un ser con un ser, no tienes que terminar un voy con un voy, sino que hay un cambio de lírica en los últimos tiempos. Para tú escribir, ¿cuál es tu base principal? Bueno, tú sabes que eso que tú acabas de decir siempre es opcional. Cada quien yo creo que se abraza a un estilo, a una forma de escribir. Yo sigo tratando de respetar eso de las rimas lo más que se puede. Igual también no veo mal que hayan otras corrientes también y que, bueno, hayan otras propuestas. Yo lo que dejo es la inspiración fluir, básicamente. Siempre, pues, tengo muchas ideas escritas, anotadas. Hoy día es muy fácil con el teléfono. Títulos, pedacitos de frases, de canciones que me vienen a la mente. Y, bueno, ya después las convierto en canciones, esas ideas. Muy bien, o sea, lo que expliqué es que hace el pie de apoyo y ahí en adelante tú desarrollas, ¿no? Exactamente, exactamente. Puedo a veces escribir una letra, un párrafo bastante largo y después de eso ponerle música. Pero regularmente viene junto. La música cuando me nace, me nace una melodía y casi siempre ya voy hilándola junto con lo que es la letra. Y voy desarrollándola. A veces ni le escribo en papel. Estoy en la computadora, voy grabando la melodía, la idea y voy escribiendo la letra. Ni siquiera la noto. Hay muchas formas distintas de escribir hoy día y más con la ventaja de todas las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Muy bien, muy bien. De todos los temas conocidos tuyos, ¿cuál es el más sincero contigo? Que tú entiendes que tiene una cordialidad con tu pensamiento y tu corazón. Hay muchos, pero bueno, de los que haya escrito son canciones obviamente que tienen que ver con temas del corazón, un tema romántico, ¿no? Hay uno que se llama Hay Amores, que me gusta mucho. Lo canté junto a Pavel Núñez. Tengo uno que se llama Se busca un corazón, que lo canté junto a Alexandra también, que ese me gusta mucho. Por ejemplo, que me hayan grabado otros artistas, tengo Me Duele a Marte, de Rake. Está también Incondicional, de Prince Royce, La Carretera. Entre muchos otros, las canciones son como hijos. Si me pongo a mencionar a todos, se me ponen celosa después. Muy bien. Ok, pero algo muy importante. Cuando tú escribes una canción, tiene nombre y apellido la persona artista que va a cantarla, o tú la haces al azar y en la venta que se hace en discografía, tiene la oportunidad de que alguien seleccione alguno de tus temas o hace tema específico para alguien. Buena pregunta. Yo creo que eso va mucho también en el mismo estilo y onda de lo que te digo a la hora de escribir. Yo no creo que haya una fórmula específica. Puede ser que algún artista me llame y me diga, mira, necesito una canción y quiero que sea corta vena, porque ya tengo muchas románticas, por decirte algo. O quiero que sea romántica, o simplemente yo tenía una canción y se la di y le sirvió, le gustó. O sea, puede hacerse a la medida o puede también simplemente nacer de la inspiración desde cero. Muy bien. Estoy hablando de eso porque este país está deseoso, tiene hambre, de una cosecha de compositores que estuvieron con nosotros desde Mario Díaz. Recuerdo a Eddie Rafael, si tú no mal recuerdas. Claro, claro. Recuerdo a, wow, wow, el que escribió Cuarto de Hotel. Esa salsa se me va el nombre ahora. Y un sin número más. Este, tú dices, Pavel. Pavel ni hablar, sí, sí. Pavel exitoso, excelente. Pero muchos más. Pero entonces, quien nosotros entendemos que es quien tiene la responsabilidad de nosotros echar vaina con él, se lo va del país, que eres tú. Entonces, nosotros... Bueno, yo, Félix, lo que he tratado de hacer todos estos años, Nelson, querido, es hacer lo que me gusta, que es música, escribir, de lo bonito, el amor, siempre acompañado de nuestro ritmo, mayormente bachata, que es lo que se ha proyectado dentro de mis canciones a nivel internacional, llegando incluso hasta Shakira a grabar con Prince Royce aquella canción de Yabu que hice con mi hermano. Y lo que hemos tratado de defender ha sido eso, incluso en las canciones y en la música que yo hago también, en mis discos. Tengo ya siete discos. Este álbum que hice, que se llama Larimar, es el séptimo, que fue con el que, gracias a Dios, tuvimos la dicha de que nos dieran el Latin Grammy este año, junto a Eddie Herrera también. Un empate ahí chulísimo que tuvimos y que, bueno, lo disfrutamos al máximo los dos. Y, bueno, obviamente siempre defendiendo nuestra bandera, nuestro país, con la bachata y mere. Muy bien, el hecho de subir a ese escenario e imaginarte que las estrellas están en tus pies y que tiene el pleito ganado prácticamente en el plano internacional. Pero existe un rinconcito que es la República Dominicana, tu surco de nacimiento, tu locación de vida. ¿Y qué expresa tu mente cuando se vivieron las primeras horas al saber que ganaste el premio? Oh, imagínate, una emoción muy grande. Yo, o sea, yo pienso que esto es un premio que es anhelado, deseado, y que disfrutamos mucho los músicos, los cantantes, los artistas en general, porque es un premio que se supone que da los miembros de una industria muy grande, que es la academia. Y, como te digo, lo celebro y lo agradezco muchísimo, pero siempre se agradece más que todo esa conexión con la gente, que es lo que al final uno agradece. Y yo, pues, agradecido, comparto esta alegría con todo el mundo. Lo primero que me viene a la mente, obviamente, es mi familia, cuando me dicen que el álbum ganó. Dios, obviamente, por el talento que está por arriba de todo. Y, bueno, como te digo, mi familia, toda la gente que ha en algún momento tenido que ver con mi carrera, ya sea del lado positivo o del no tan positivo, porque esa gente también le dio ánimo y fuerza al proyecto para que siguiera caminando y creciendo. Entonces, nada, es un conjunto de cosas, de ideas y de emociones que te vienen a la mente que, bueno, te hace pensar en todo eso. Obviamente, en los fans y la gente que siempre está atado ahí escuchando la música, dándole play, yendo a los conciertos, a los shows. Yo estoy muy agradecido, con Dios, con nuestra música, de haber podido tener este premio, pero más que todo, poder tener la capacidad, la posibilidad de hacer discos, de tener la inspiración, que es lo que quiero que, obviamente, se mantenga siempre encendida la inspiración. Muy bien. Es lo que desea cualquier artista. Mira, cuando hablo de inspiración, me da el tono real, vamos a llamarle la menor, que es lo que puedo hacer, quizás. Y esto manifiesta lo siguiente. Los compositores de tu categoría tienen una añoranza, tienen una quimera, tienen una facultad de criterio del pensamiento de los demás. pero cuando se basan en el suyo propio, lo hacen con una interioridad extraordinaria. Y me atrevo a apostar a algo, que tú ni te imaginas. ¿En alguna ocasión, tú te has sentado en el piano y has marcado el tono con la melodía de la filosofía que tú puedas inspirar para cantarle una canción a tu papá? Bueno, tú sabes que cuando él falleció, que hace ya, hace ya tres años ya, yo, me vino una idea de una letra, incluso con una melodía, pero no pude seguir escribiéndola en ese momento, porque fue muy, era muy emotivo, o sea, no podía, no pude seguir, porque cada vez que intentaba grabarla, se me cortaba la voz y no podía seguir grabándola. Entonces, yo dejé eso ahí en pausa hasta que pueda retomarlo en un momento. Y la tengo, tengo la canción prácticamente avanzada, pero tengo que terminarla. Me imagino que esa canción... Pero sí te voy a decir algo. Yo lo recuerdo mucho, siempre en todos los pasos que doy. Un caballero, un caballero. Él me influenció mucho también, al igual que mi madre, que me influenció mucho en la música y él me ponía mucha música de los 60, los 50, los 70. Siempre estaba mostrándome cosas nuevas hasta casi al final de su vida. Siempre me, ven a enseñar este video, porque él era muy, le gustaba mucho la música. Muy bien, te lo voy a poner fácil. ¿Recuerda algún estribillo de alguna de las canciones que tu papá escuchaba y que a tu lado, tu oído también tenía el perfume de esa canción? Bueno, había muchas, pero él le gustaba que le gustaban muchas canciones, más que todo como inglés. Siempre me estaba poniendo música de Elvis Presley, por ejemplo, que le encantaba. De... ¿Cómo se llama? Ah, le encantaba también la música clásica, le gustaba muchísimo. Y bueno, también me ponía música de la Orquesta Aragón, que él era cubano, papi era cubano, y siempre él trataba como de que escucháramos también música de Cuba, ¿no? Sí. Y Orquesta Aragón, me acuerdo, era una de las que le gustaba mucho. Muy bien, cuando habla de Orquesta Aragón, me imagino que tiene un sueño plasmado en algún tiempo, hacer música tropical con la filosofía de un estilo totalmente armónico y una calidad inigualable en la sintonía de lo que es la calidad de la buena música. ¿Te gustaría en alguna ocasión hacer ese estilo de música? Por lo menos un tema, dos temas. Claro, me encantaría, me encantaría. Yo lo he pensado, como sabes, esos danzones, no sé, buscar la manera de traerlo al presente, ¿no? Toda esa onda tan bonita de la música que se escuchaba en esos tiempos. Y que bueno, y que tanto me ponía el viejo. Me encantaría, de verdad que sí, que es una buena idea. Bueno, te quiero hacer dos preguntas finales. En estos tiempos, para muchos artistas tropicales se hace más fácil montarle ritmo a una canción añeja ya conocida. Tú como compositor, como artista, como músico, ¿eso te molesta, te agrada o tú entiendes que lo que le llaman en nuestro país fusilamiento es la no libertad para que el compositor tenga la oportunidad de escribirle a un artista? Otra pregunta buena. Otra pregunta. Mira, yo no tengo nada en contra de eso. Al contrario, porque yo entiendo que las canciones no mueren, no mueren nunca. Tienen una vida eterna, porque se van renovando con los años también y eso me parece increíble porque pienso en mis propias canciones. El día de mañana me encantaría que las reversionaran y que como decimos nosotros, que las fusilaran. No importa. porque al final la canción es la que mantiene siempre la sensi y conecta con la gente. Al final, yo, por ejemplo, en el caso mío, me gusta siempre en los discos meter, aunque sea una canción cover. En este caso, este álbum hice la canción de Montaner solo con un beso que me encanta y la adapté a bachata y yo, a pesar de que escribo todas mis canciones, me gusta, como te digo, aunque sea una de esas que están en la memoria pues sentimental siempre traerla y hacer mi versión. Muy bien. Darte las gracias decirte que este país te quiere, te respeta, que el mundo latino siente en ti una pasión con puño y letra. Gracias, hermano. Y darme la oportunidad de hablar contigo y de que el país Puerto Rico y parte de Estados Unidos tenga conocimiento de que hace una amistad de largo tiempo que tengo contigo de respeto, de amor, de favores múltiples, de mirarnos los ojos y decir que somos amigos. Que Dios te bendiga y gracias por ser dominicano. Amén. Gracias, querido Coco. Te quiero mucho. Un abrazo fuerte y gracias a ti por la oportunidad. Te quiero más. cariño siempre. Un abrazo. Buenas noches. ¡Viva! 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 Ya casi recibiremos en su primera televisión nacional a El Blachi y toda su orquesta. Primero aquí en Buenas noches. ¡Viva! 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 ¡Viva!